La Fundación Consciente en la búsqueda de una mayor calidad de inclusión en la educación de los estudiantes y en el desarrollo del proyecto de lectoescritura ha dado inicio a capacitaciones para educadores morazánicos. La Fundación Consciente es una ONG, una institución sin fines de lucro que trabaja en pro de una educación de calidad e inclusiva. Y desde el 2021 al 2023 la Fundación ha ejecutado el proyecto de lectoescritura. Es un proyecto cuyo objetivo es reforzar las habilidades de expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión lectora y también la grafomotricidad en estudiantes que tienen dificultades en estas áreas. Estudiantes que están en segundo a sexto grado y que no han alcanzado estas competencias mencionadas anteriormente en el momento que se espera que las hayan alcanzado. Con el fin de poder brindarles a los estudiantes de lento aprendizaje la educación adecuada, docentes de apoyo a la inclusión continúan formándose y describiendo nuevas maneras de brindar una educación competente para todos los alumnos. Desde el 2021 al 2023 Consciente contrata profesionales de la educación y los capacita para poder ir a intervenir o ir a atender a estos estudiantes con las características que he mencionado anteriormente. En este año 2024 la fundación o el proyecto en sí ha dado un paso más grande en el sentido de que surge la propuesta de capacitar a los docentes DAI del departamento de Morazán y porque recordemos que los docentes de apoyo a la inclusión llamados docentes DAI atienden a estudiantes que tienen dificultades en el área de lectoescritura y por esta razón pues se proyectó de esa forma de capacitarlos en los dos métodos que la intervención tiene como base. Estos métodos son el método Montessori y el método global de lectoescritura. Y además de todos los docentes de apoyo a la inclusión del departamento se han seleccionado 10 específicamente para un proyecto piloto que consiste en dotar de materiales didácticos y recursos metodológicos impresos. Algunos docentes morazánicos también comentan su perspectiva sobre la realización de este proyecto y cómo esto les ha beneficiado para ampliar sus conocimientos en cuanto a ser docentes de apoyo a la inclusión. Por ejemplo, hay niños que estamos con el programa ESMATE, estamos resolviendo las ecuaciones de multiplicación pero el niño no puede sumar, entonces ahí es donde nosotros entramos y vamos y atendemos a este niño y enseñamos esa operación básica que es tan importante que para que la matemática fluya en su disciplina de la multiplicación se le resuelva esta dificultad de la suma, por ejemplo. Por ejemplo, niños que no pueden leer, hay niños por ejemplo en cuarto o quinto grado que tienen una gran dificultad para la lectura, entonces ahí nosotros donde vamos y les ayudamos a ponerse en continuidad el aula regular. Los proyectos realizados por esta fundación buscan contribuir al aprendizaje de los estudiantes del departamento pues desde que dio inicio hace un par de años el número de estudiantes beneficiados ha ido en aumento y se espera que para este 2024 el porcentaje siga aumentando. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Lucía Ramos.